Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sentados. Queridos amigos, quiero empezar por una pregunta un poquito desafiante. ¿Quién está tomando las decisiones en este mundo nuestro? ¿Quién está tomando las decisiones? Pues claro, nosotros creemos en la providencia de Dios, en su presencia, en su poder. Pero también vemos que hay una cantidad de intereses, de fuerzas, que se van metiendo a nivel nacional y a nivel internacional. Cualquier persona atenta se da cuenta que hay una serie de intereses y de proyectos de ley que van entrando en todos los países. Y esto nos hace ver que hay una influencia realmente global. No sabemos muchas veces quiénes están detrás de estas iniciativas. Pero lo mismo que pasa en Paraguay, pasa en Chile, pasa en Colombia, pasa en Guatemala, pasa en El Salvador. Son los mismos proyectos de ley, muchas veces financiados con dineros extranjeros. Algunos países son valientes. Entre ellos, cuento, bendito sea Dios, a este querido Paraguay. Países como el Paraguay, países como El Salvador, son países valientes. Costa Rica también ha sido muy valiente. Panamá, sin embargo, ya hay grietas muy profundas en Costa Rica, que había sido uno de los baluartes en la defensa de la vida. Pero es evidente que muchas personas de las élites políticas y económicas han sido sobornadas, han sido compradas, y entonces se van imponiendo los mismos proyectos de ley en todas partes. Ustedes saben de qué estoy hablando, por supuesto. Estamos hablando de temas de despenalización del aborto. Estamos hablando de la redefinición de la familia. Estamos hablando de ideología de género. Estamos hablando de eutanasia. Mi país, por ejemplo, Colombia, tiene cosas buenas, nadie las niega, pero tiene varias vergüenzas, que son vergüenzas mundiales. Solo hay tres países en el mundo que tienen eutanasia para niños, y uno de los países que para vergüenza de mi alma tiene eso es Colombia. Se ha impuesto por encima del parecer de la población, por encima de la palabra de los obispos. Se ha impuesto la eutanasia para niños en Colombia. Y eso mismo van a querer hacerlo en todas partes. Eso mismo está creciendo en todas partes. Hay grandes centros de poder, hay grandes empresas que tienen ya puestos sus ojos, porque para ellos finalmente se trata de un negocio. Y ellos saben qué es lo que quieren conseguir. Es increíble, para muchas personas es increíble, los que ya llevamos años en estos combates, sabemos que ya uno no se escandaliza, por supuesto se duele, se indigna, pero no se escandaliza con cosas como las que les voy a decir. El tema del tráfico de órganos humanos. La persona que va a abortar deja el producto del aborto, es decir, un ser humano asesinado lo deja en ese lugar. No lo llamemos clínica, porque las clínicas son para sanar. Eso se llama un abortuario. Es un lugar donde se asesinan niños. Bueno, entonces, resulta que la persona que va a abortar deja ahí al niño asesinado, pero ese niño asesinado no se va a desperdiciar. Ese niño asesinado se utiliza para vender muestras a laboratorios y para vender material orgánico de alta calidad a la industria cosmética. Eso quiere decir que hay personas que tienen restos de fetos en su cara, en las cremas que se echan, tienen restos de fetos. Es importante averiguar estos temas. Pero muchos cristianos no se quieren enterar de estas cosas. Muchos cristianos quieren simplemente llevar una vida más o menos tranquila, pero el precio de nuestra tranquilidad es la complicidad. Veo algunas personas ya con sus libretas listas, para tomar apuntes. Los que no hayan traído una libreta o cuaderno, les invito a que pongan su celular en silencio y utilicen su celular para recoger por lo menos algunas de las frases que vamos a decir. Porque es importante que usted, que ya hizo el esfuerzo de llegar, a pesar del tráfico de Asunción, que es una cosa que yo no me imaginaba. Yo eso no me lo imaginaba. Es que yo vine por primera vez a Asunción, Paraguay, hace casi 20 años. Era otra cosa. Era otra cosa. Pero cada vez que vengo, voy viendo como algunas situaciones se vuelven más serias. En todo caso, ya que usted hizo el esfuerzo de venir, tome nota. Utilice su celular. Utilice una libreta. Tome nota. Entonces, la primera frase que yo quiero que usted escriba es esa. El precio de nuestra indiferencia es la complicidad. Complicidad. Nos vamos volviendo cómplices. Todavía hay países donde se puede hacer una gran batalla. Y uno de esos países es este. Uno de esos países es este. Está demostrado que los países de tamaño más, diríamos, modesto, son países donde las personas alcanzan a reconocerse unas a otras como parte de una gran familia. Y uno no quiere que en la gran familia sucedan esas cosas. El Salvador, les repito, también ha tenido una victoria pro vida impresionante. Impresionante. Hay otros países donde hay gente muy valiente y sigue trabajando. Lo que sucede es que también los dineros que llegan son muchos. Tengo buenos amigos en el Perú. Gente que está trabajando en esta defensa de la vida. Y me contaba una señora, una señora joven, que trabaja mucho en esto de la defensa de la vida. Me decía que ella ha ido al Congreso, de allá, de su país, del Perú, a hablar con los diputados, con los congresistas. Y me decía, así como yo iba hablando con ellos sobre el tema pro vida, al lado mío, antes de mí o detrás de mí, había otras personas que tenían sus propios intereses y que iban ofreciendo ventajas, regalos o abiertamente dineros a los congresistas para que votaran en contra de la vida. O sea que gente valiente hay en todas partes, pero los resultados se notan mucho más en este momento en El Salvador y en Paraguay. Pero eso tiene un precio, eso tiene un precio. Eso significa que hay que trabajar, que no se puede decaer, no se puede decaer. Y eso quiere decir que las personas que vinieron, que son ustedes, en este y en otros combates que vamos a mencionar, les toca trabajar mucho. Porque fíjense que hay muchas sillas vacías, ¿cierto? Entonces a ustedes les toca trabajar por ustedes y por las sillas vacías. Porque hay que hacer conciencia en la gente de lo que está en juego. Entonces la primera pregunta en la que estamos es, ¿quién está tomando las decisiones? Realmente es complicado porque nosotros no tenemos rostros, no tenemos claro exactamente quiénes son esas personas. Hasta hace poco en el país, algunos dicen el más poderoso del mundo, es decir, los Estados Unidos de América, en Estados Unidos estaba una persona que tenía un empeño clarísimo en exportar toda esta agenda del nuevo orden mundial. La agenda, el paquete que ellos están enviando, ¿cuál es? Es el paquete de aborto, redefinición de la familia, ingeniería genética, esto de ingeniería, esto de ideología de género, educación sexual para pervertir a los niños y niñas, para volverlos desde muy temprano adictos, sobregenitalizados y adictos a todo lo sexual, eutanasia, ese es el paquete. Barack Obama es el presidente, en reciente memoria, es el presidente más empeñado en esta campaña. Y tal vez con mayor intensidad, pero menos poder que él, la señora Hillary Clinton, es impresionante lo que Hillary tenía preparado en su campaña para hacer desaparecer la voz de las iglesias, para hacer desaparecer cualquier voz contraria. Quiero que sepan que hasta hace poco Estados Unidos estaba enviando subsidios descarados, subsidios, dinero, montañas de dinero, para sostener la industria del aborto en los países que son o que somos contrarios al aborto. El aborto todavía no es un negocio rentable donde la gente no quiere abortar. Entonces se necesita sostener esos negocios, para ello son negocios, y dinero de Estados Unidos se estaba utilizando para eso. Este presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una decisión distinta. Él no quiere que los Estados Unidos sigan haciendo esa financiación. Ese parece que es un punto bueno, pero nosotros no estamos aquí tampoco canonizando a Trump. Nosotros nos damos cuenta que él, algunos dicen que obligado por el Congreso, le acaba de dar una partida de varios millones de dólares a la empresa encargada de asesinar los bebés. Esa empresa la tiene que conocer todo cristiano, porque es una empresa que tiene filiales en todo el mundo. Esa empresa se llama Planned P-L-A-N-N-E-D, Planned, Planned Parenthood, Planned Parenthood, P-A-R-E-N-T-H-O-O-D, Planned Parenthood. Es la empresa, averigüen lo que hacen. Ellos se ofrecen como una empresa que asesora derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Ellos no asesoran a las mujeres. La única mujer que les interesa es la que va a abortar. Entonces, el combate es serio, el combate es grave y la mayor parte de los cristianos y de los católicos están absolutamente, estamos absolutamente dormidos, completamente dormidos. Uno de los propósitos de una charla como esta es ayudar a que ustedes, amados paraguayos, gente que yo siento tan cercana y como decía el hermano, ¿dónde está mi hermano que me presentó? Allá está el hermano. Como decía el hermano, eso es totalmente cierto. Cada vez que vengo me siento más paraguayo y creo que ya si me hacen el examen de cromosomas ya me sale la bandera, creo yo. Creo que ya me sale la bandera. Entonces, mis hermanos, lo primero es tomar conciencia de eso. Este es un tiempo difícil, es un tiempo fuerte y todo lo que he dicho es solo una de las batallas porque te voy a mencionar otras. Esta tal vez es la más dramática porque implica la vida humana, pero te voy a mencionar otras batallas para que te des cuenta el tiempo en el que estamos viviendo. Piensa en el tema de las sectas. Piensa en el tema de las personas que un día dejan de ir a misa y empiezan a ir al servicio o al culto de nuestros cristianos no católicos y no echan de menos la Eucaristía. No la echan de menos. Nunca valoraron la Eucaristía porque no les duele. Si uno deja la Eucaristía y se va para otra parte y no siente un vacío brutal en el corazón, ¿qué quiere decir? Que nunca valoró. Nunca valoró lo que tenía. Y eso lamentablemente está pasando. La gente se va para sus sectas. Otras personas están en un problema grave de sincretismo, sincretismo. Están revolviendo todo con todo. No le ven problema a nada. Por la mañana creo en la resurrección, por la tarde en la reencarnación y por la noche soy ateo. No hay ningún problema. No peleo con nadie. Y hay muchas personas que están en ese plan. Especialmente en lo que tiene que ver con la nueva era. No me crea a mí. Vaya usted a una librería, a casi cualquier librería, y se va a encontrar amplios estantes ofreciendo ¿qué? Nueva era. ¿En forma de qué? En forma de meditación. Ponte en contacto con tu ángel. Descubre tu yo interior. Haz el curso de milagros. La energía está en ti. Aprende a manejar tu magnetismo. Es brujería y nueva era por todas partes. Por todas partes. Entonces es un panorama difícil. Realmente es un panorama difícil el que encontramos. Pero no es un panorama desesperado. No es un panorama desesperado. Y el mensaje que traigo hermanos no es un mensaje de desesperación. Es verdad que hay que sacudir un poco para despertarnos. Hay que sacudir. Y es necesario que salgamos de aquí muy despiertos y muy conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Me alegra la presencia por eso de ustedes y sobre todo me alegra la presencia de las personas más jóvenes que están hoy aquí porque son los que van a tener los combates más largos. Y varios de ustedes pertenecen a ese grupo, a esa edad en la que precisamente uno toma las decisiones más importantes de su vida. Ahí termina la introducción. La introducción, ¿cómo se llama? Despierta. Católico, despierta. Tienes que despertar. Date cuenta lo que está pasando. Date cuenta que ese egoísmo cómodo, ese seguir la corriente, ese yo no me hago problema, simplemente te hace cómplice. Cómplice. Muchas personas cuando empiezan a despertar ya es demasiado tarde. Ejemplo de países que creyeron que todo estaba muy bien y cuando fueron a despertar era demasiado tarde. Ejemplo de países. Para mí el ejemplo clásico es Canadá. Canadá. Cuando los papás empezaron a darse cuenta qué tipo de depravaciones les estaban enseñando a sus hijos, sobre todo en materia sexual, y fueron a reclamar a la escuela, le dijeron, usted no levante la voz. Esto está mandado por el gobierno. Si usted no está de acuerdo con esto, le quitamos a sus hijos. Entonces, la idea de fondo, y yo quiero que seamos muy claros en esto, la idea de fondo es cuál. Detrás de género y detrás de educación sexual, perversora y detrás de todo eso, ¿cuál es la idea de fondo? Y la legalización del consumo de droga, porque eso va en la misma línea. ¿Cuál es la idea detrás de todo eso? Es poner a los hijos contra los papás como un medio eficaz de desconectar emocionalmente a niños y jóvenes de sus familias para que ellos voluntariamente se arrojen en los brazos de papá Estado. de lo que se trata es de quitar los niños a los papás, a las mamás, para que sean peones, engranajes, consumidores, gobernados por el Estado. De eso es de lo que se trata. A su vez, los Estados como tales cada vez tienen menos independencia. A medida que países como lo que acaba de suceder en Colombia, que es asqueroso, a medida que los países, los gobiernos, como el mío, traicionan a la población y caen de rodillas frente al nuevo orden mundial, entonces uno se da cuenta que no es simplemente que los niños van a pertenecer al Estado. de lo que se trata es de que los niños sean gobernados por algo que está por encima del Estado. Es una especie de gobierno mundial. Yo sé lo que usted puede estar pensando. Eso se parece mucho al anticristo. Pues sí, se parece mucho al anticristo. Si ya está el anticristo en esta tierra o no está el anticristo en esta tierra, eso no me corresponde decirlo a mí. Pero que está sucediendo, lo que está sucediendo, nadie lo puede negar. Y lo que está sucediendo es, oígalo bien, desconexión emocional y de autoridad entre los padres y los hijos para que los niños y jóvenes se acostumbren a que pertenecen al Estado y a su vez desconexión de los Estados de la voluntad de sus pueblos para servir a una cosa que por falta de otro nombre llamamos nuevo orden mundial. Eso es lo que está sucediendo y eso se parece muchísimo a la estructura del gobierno del anticristo. ¿Está el anticristo? No tengo ni idea. Ni es mi principal averiguación ver cuál es el número de pasaporte del anticristo. Esa no es mi primera preocupación. Mi primera preocupación y es el propósito de esta introducción es despierte usted porque todos tenemos que hacer aquí. padres de familia líderes de grupos de oración sacerdotes religiosas las religiosas tienen mucho que hacer bendito sea Dios que tenemos varias hermanas aquí hermanas amadas de Cristo Jesús joyas preciosas y grandes evangelizadoras en nuestra iglesia ustedes tienen mucho trabajo hermanas queridas pero mucho ¿por qué tienen tanto trabajo? porque indudablemente las religiosas han sido educadoras por excelencia en todos los frentes no solo en los colegios en las misiones en las parroquias en los centros de salud en todas partes las religiosas han sido grandes educadoras y corresponde a las religiosas hacer que en sus lugares de evangelización muy especialmente en colegios escuelas este tipo de conciencia llegue en este momento los religiosos y religiosas que tenemos educación estamos reprobados no estamos logrando la tarea espero que las religiosas en el Paraguay estén mejor que en mi país la última encuesta que conocí en mi país es que hicieron una pregunta a niñas de grado octavo eso viene siendo como tercero de secundaria como la mitad del tiempo de secundaria y les preguntaron sobre el aborto y en un salón típico de un colegio de religiosas religiosas todas las niñas menos una dijeron en caso de violación está muy bien el aborto eso quiere decir que esas religiosas han fracasado han fracasado seguramente ese colegio tiene altos resultados económicos seguramente los papás están felices pero es que el examen uno no lo tiene que pasar ante los papás ni ante el ministerio de educación ni ante el banco que da el crédito para reformar y reconstruir y reforzar el colegio el examen uno lo tiene que pasar ante Cristo Jesús porque si no para que entró de religiosa si usted entró de religiosa para hacerle voto de obediencia al ministerio de educación nacional o entró de religiosa para hacerle voto de obediencia al banco entonces eso es una religión distinta de la que nosotros hemos conocido nuestra bendita fe católica entonces el objetivo principal de toda esta de todo esto que vemos lo que hay detrás de todas estas tendencias que es desconectar a los hijos de los papás si para que luego esos hijos se consideren hijos del estado y cuando son hijos de los o sea lo mismo que hizo Hitler exactamente lo mismo y una vez que son hijos del estado resulta que el estado tampoco es el que manda sino manda una cosa que está arriba que es la que gobierna al presidente Juan Manuel Santos por ejemplo en Colombia estamos orando mucho por Colombia tenemos elecciones presidenciales en unos pocos días ya y necesitamos que Dios intervenga en nuestro país no es solamente el problema del comunismo mis hermanos este es un problema serio en lo que estamos es una situación seria que tiene que ver con gobierno mundial este es el tiempo para despertar y todos tenemos algo que hacer aquí todos tenemos muchos sacerdotes se han acobardado muchas universidades se han acobardado muchas las universidades católicas en buena parte se han acobardado yo trabajo en una universidad católica la nuestra la de los dominicos en Colombia se llama la universidad Santo Tomás bendito sea Dios creo que poquito poquito a poquito vamos recuperando en este último gobierno de mi provincia de dominicos en Colombia me parece que ahí vamos hemos ido recuperando un poquito pero nosotros los dominicos todavía estamos muy lejos del verdadero servicio que deberíamos prestar en todo caso aquí se cumple lo que dijo el apóstol San Pablo estemos en el punto que estemos hacia adelante hacia adelante con empeño y sabiendo de quien estamos fiados que ciertamente no es de los poderes de este mundo bueno y que más vamos a decir el día de hoy pues entonces vamos a dar caminos no no es solo denunciar y no es solo contar las tristezas hay que dar caminos entonces yo le voy a dar a usted en el nombre de Jesús le voy a dar siete 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 parejas de palabras y esas siete parejas de palabras representan siete dimensiones de crecimiento y de servicio que considero indispensables para el cristiano hoy de lo que se trata aquí es de vida y testimonio vida y testimonio ese es el tema entonces ya hicimos la denuncia ya dimos el sacudón despiértate despierta ahora toca ir planteando como nos vamos a equipar que equipo que equipo necesitamos para este tiempo difícil y entonces yo le voy a dar siete parejas de palabras siete porque doy estas palabras en parejas porque precisamente lo interesante queridos hermanos es no quedarse con uno de los dos extremos o sea usted va a ver que en esta en cada una de esas parejas hay como un contraste entre las dos palabras la primera pareja por ejemplo se llama alegría y preocupación o sea el cristiano actualmente tiene que tener alegría pero también tiene que tener preocupación o sea uno tiene que estar alegre y preocupado que parece imposible tiene que estar uno a la vez feliz y preocupado y porque damos esa porque damos esas parejas de esa manera te voy a contar porque porque si tú te quedas con la alegría y no te preocupas de lo que está pasando te conviertes en un idiota útil pero si tú te preocupas y te preocupas pero pierdes de vista la alegría del evangelio con tu amargura tampoco vas a hacer gran cosa entonces necesitamos las dos cosas necesitamos alegría porque somos amados por un Dios grande que ha conocido muchas batallas muchas esta no es la primera alegres y a mi me gusta la alegría y casi siempre que vengo a la renovación que vengo al Paraguay vengo invitado por la renovación carismática y siempre estoy en primera fila levantando manos y dándole el aplauso a Jesús que se lo merece porque el que no aplaude con amor y con entusiasmo a Jesucristo yo digo y que le pasó a este hombre o a esta mujer con su corazón acaso que es que los aplausos se los merecen solo los equipos de fútbol o que o los aplausos se los merecen solo los políticos a ver que tal están ustedes a ver un aplauso a Jesús como es claro necesitamos alegría 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 porque porque está bueno el estado del mundo no el estado del mundo da pesar en muchas cosas da rabia en muchas cosas da asco en muchas cosas claro cuando uno ve las porquerías que están haciendo en varios de nuestros países uno siente indignación uno siente rabia yo no estoy alegre por lo que está pasando en mi país yo estoy alegre porque hay otro que está pasando por eso hay una canción que dice Jesús está pasando por aquí si se la sabe Jesús está pasando por aquí y cuando el pasa todo se transforma se va la tristeza llega la alegría dice la versión que yo conozco entonces yo no estoy contento por lo que está pasando yo estoy contento por el que está pasando y el que está pasando se llama Jesús no esta gente no sabe de alegría no 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 sabe ustedes tienen que gritar por todo ese poco de sillas vacías que hay ahí quien es el que está pasando claro y nosotros no vamos a caminar desde el pesimismo no señor de eso vamos a hablar también después lo nuestro es la alegría pero la alegría porque porque hay un dios grande 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 todo lo que usted aprendió muchos de aquí venimos de la renovación carismática amamos la renovación carismática todo lo que le han dicho es verdad tan alto tan alto que no puedo estar arriba de él eso es verdad y no deja de ser verdad porque haya una pandilla de asesinos que quieren acabar degenerar destruir eso no quita que tenemos un dios grande entonces necesitamos alegría y la alegría es la primera palabra que he puesto aquí es una palabra que le encanta al papa francisco él la quiere poner por todas partes por todas partes la alegría del amor la alegría del evangelio alegrense y exulten esa es su encíclica última sobre la santidad no gaudete ed exultate dice el papa francisco ese es el título en latín alegraos y exultado la alegría es indispensable y el cristiano que no encuentre su alegría el cristiano que no se sienta amado gozosamente amado deliciosamente amado por jesucristo va a tener serios problemas porque porque el mundo en el que estamos actúa como una especie de gigantesca aspiradora esa máquina te acuerdas la máquina es aspiradora esa máquina que succiona el mundo actual funciona como una máquina gigantesca que succiona está chupando y entonces si tú vas bajito de energía en Cristo de fuerza de vida en Cristo si tú estás bajito de amor en Cristo si tú estás bajito de gozo en Cristo y sales al mundo y te topas con esta cantidad de malas noticias toda esa aspiradora te deja seco y te deja triste y te deja derrotado y entonces tú dices no hay nada que hacer por favor el último que apague la luz uno tiene que tener un caudal de alegría pero yo no lo voy a sacar ni del gobierno ni del deporte ni del arte ni de criatura alguna lo voy a sacar del Dios que me ha amado por eso el cristiano hoy necesita ser un contemplativo un adorador un enamorado de Dios sin eso no funciona sin eso la amargura nos traga vivos porque como la otra palabra la primera palabra fue alegría pero la alegría va con que con la preocupación esas dos van así y entonces si uno no tiene mucha alegría la preocupación te va tragando te va tragando te va tragando vivo el otro día estaba viendo en uno de esos viajes que me toca en el avión estaba viendo un documental sobre esas serpientes gigantescas como la boa uy que comen unos animales pero grandísimos esos sueltan las mandíbulas y se van comiendo y luego lo más impresionante es como se va tragando la presa la va metiendo centímetro a centímetro centímetro a centímetro entonces yo creo que eso es lo que le pasa al cristiano que no tiene su alegría puesta en Dios se lo va tragando la serpiente que se llama Satanás se lo va tragando se lo va tragando y se va sintiendo triste y va sintiendo no esto no tiene nada ya no hay nada que hacer entonces tenemos que estar alegres por un Dios que nos ha amado pero tenemos que estar preocupados también que por ahí fue donde empezó esta charla precisamente esta charla empezó en la parte de la preocupación necesitamos preocuparnos preocuparnos no en el sentido de agobiarnos sino preocuparnos en el sentido que ya explicamos despertar despertar y darse cuenta de lo que está pasando y empezar a advertir a otros sobre todo en lo que tiene que ver con niños y jóvenes porque acuérdese que el plan maestro es ese quitarles a los papás los niños le digo noticias así para que siga preocupándose en Francia ya es obligatorio que a los tres años de edad los papás deben llevar al niño a la escuela a los tres años es obligación ya no es opcional quiere decir que a partir de los tres años el niño va a pasar más tiempo en la escuela que es gobernada por supuesto pues por el poder central que con los papás eso quiere decir que ya a los tres años una niña francesa una bebita prácticamente una bebita francesa pasa más tiempo con el estado que con la mamá a los tres años ya eso es ley en Francia averigüe no me invento nada absolutamente nada así de sencillo en California los papás en el estado de California en Estados Unidos ustedes saben que en ese país la legislación cambia de estado a estado pero en el estado de California el adoctrinamiento LGBT ya es obligatorio para todos los niños y ya ningún papá puede decir yo no quiero que le enseñen eso a mi hijo si el papá lo dice le quitan los hijos entonces yo tengo que despertarlo a usted porque eso que le estoy contando que pasa en Francia que pasa en Canadá que pasa en California quieren que pase también en Ecuador en Guatemala en Paraguay en Argentina es exactamente lo mismo son poderes que quieren eso entonces uno tiene que estar preocupado pero no preocupado en el sentido de que me dio gastritis no preocupado en el sentido de que no puedo dormir preocupado sobre todo en el sentido de que me doy cuenta y ayudo a que otros se den cuenta entonces ¿cuál es la primera pareja de palabras que describe el cristiano maduro cristiano maduro del siglo XXI? alegría y preocupación que eso parece imposible pero hay que tener las dos les repito el que esté muy preocupado pero que no tenga una gran dosis de alegría en Cristo se hunde en una depresión y en un escepticismo y pierde y llega hay gente que está perdiendo la fe hay gente que está diciendo aquí ya no hay nada que hacer pero pero una alegría sin preocupación es una alegría inmadura es una alegría superficial que eso también pasa a veces en la renovación carismática a veces también pasa yo lo he visto más en otros lugares que aquí pero si lo he visto que entonces estamos felices mucho aeróbico muchas palmas mucho baile y resulta que la gente no despierta a los problemas que están pasando bueno esa era la primera pareja alegría y preocupación vamos para el número dos que otra característica o mejor que otra pareja de características complementarias ha de tener el cristiano en el siglo XXI un siglo duro que nos ha tocado vivir necesitamos cristianos con gran capacidad de soledad y con gran capacidad de comunidad otra vez tenemos una pareja dialéctica la soledad y la comunidad y las dos cosas son necesarias necesitamos cristianos con una gran capacidad de soledad y yo miro por ejemplo allá la señorita miro allá al otro joven que está atrás y yo pienso en lo que les estoy diciendo que queremos decir con esto de la soledad sucede que una joven un joven que llegue hoy a la universidad por ejemplo incluyendo algunas universidades católicas se va a encontrar que si mira a la izquierda y mira a la derecha la gente ya no parece creyente es decir se va a sentir solo ya muchos jóvenes lo están experimentando ya muchos jóvenes están experimentando que si tienen una conciencia moral clara y llegan a un espacio como es por ejemplo la universidad que se están dando cuenta que se quedan se quedan como solos y a veces por no quedarse solos que significa en este caso sin amigos sin amigas empiezan a disimular sus creencias a ocultarlas a evitar el tema porque se dan cuenta que si hablan de esos temas entran en colisión con sus compañeros y se van a quedar o eso piensan o eso temen se van a quedar sin amigos y eso es muy duro siempre es duro quedarse uno solo pero hay edades en las que es todavía más duro y una de esas edades es indudablemente la juventud ¿por qué? porque resulta que precisamente en la juventud es donde uno más quiere y más necesita tener otras personas que van a ser mis amigos mis amigazos mis amigas de toda la vida probablemente es la edad en la que se espera encontrar a esa persona especial ese enamorado esa enamorada entonces es una edad en la que la socialización es una necesidad vital y en esa edad de socialización y de necesidad vital de socializar muchos jóvenes se encuentran que a su entorno que a su alrededor todo es distinto por muchas razones tengo el caso del sobrino de una amiga mía muy querida de hace muchos años este muchacho en este momento tendrá 20 21 años de edad doy el ejemplo de ese muchacho porque es curioso en que sentido no es un muchacho muy practicante de la fe católica no es de mucha misa ni de mucha oración y quiero destacar ese hecho ¿por qué? porque este muchacho que no es ni siquiera tan piadoso se ha encontrado que en las fiestas universitarias a las que a él le gusta ir como le gusta a muchos jóvenes y quiere pues compartir ir con su enamorada pasar bien un rato casi en todas las fiestas ofrecen droga y él bendito sea Dios y que así lo conserve el Señor aunque no es una persona de mucha iglesia católica está convencido rectamente convencido de que la droga no es algo que le sirve a él entonces este muchacho ¿qué le pasa? que él quiere tener amigos quiere tener amigas le gusta socializar pero se da cuenta que los candidatos a ser amigos suyos y amigas suyas se drogan y no le ven problema eso y en cada fiesta le ofrecen entonces ¿qué le está pasando a este muchacho? cada vez se siente más solo por ahora este chico está resistiendo eso lo sé yo por mi amiga que es la tía de él por ahora está resistiendo pero ¿por cuánto tiempo más? y eso que digo de la droga vale para muchas otras cosas piense usted por ejemplo una jovencita que tenga una convicción recta sobre el tema de sexualidad y que ella diga a mi me parece que no solo la mujer sino también el hombre debe llegar virgen al matrimonio ella tiene esa convicción esa pobre muchacha se va a encontrar con burlas insultos desprecios aislamiento marginación porque es como si fuera un extraterrestre entonces se va a quedar sola y si no preparamos a los cristianos para que aprendan a permanecer firmes solos los vamos a perder porque el mundo se los lleva por delante era lo que decía la querida doctora de la iglesia a quien yo siempre llamo como amiga mía porque ha sido mi gran maestra en la vida espiritual Santa Catalina de Siena lo que ella decía el mundo es como un río que te va llevando te va llevando y entrar en una universidad salir a la vida profesional viajar a otra ciudad para muchas personas es como entrar en un río que sientes que te lleva que te lleva que es difícil sostenerse entonces hay que estar preparado para estar solo piensa en el tema de la corrupción que es un tema que le preocupa tanto al Papa Francisco con toda la razón el tema de la corrupción en las empresas yo tengo el caso de una amiga a la que el jefe le dice falsifique estos documentos para que no paguemos esos impuestos como una orden y si no lo va a hacer usted tenga presente cuanta gente necesita trabajo en este país con amenaza y todo eso quiere decir que si quiero ser honrado me voy a quedar solo si quiero vivir la pureza me voy a quedar solo si no quiero drogarme me voy a quedar solo si no quiero sexo extra matrimonial el sexo prematrimonial no existe existe el sexo extra matrimonial porque nadie garantiza que va a haber matrimonio en la inmensa mayoría de los casos lo que hay es sexo 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 y chao somos incompatibles creo que es más compatible juanita y ahí termina todo y después juanita creo que no 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 somos compatibles permiso sigo con janet permisito creo que con ella si voy a ser compatible entonces hay que preparar a los cristianos para que estén solos eso es muy duro y la mayor parte de los papás no están entrenando a sus hijos fíjate el verbo que utilizo entrenando oiganme papás de por dios oiganme antes de que sea demasiado tarde hay que entrenar a los hijos desde que edad yo creo que ya esa niña está muy grande la que tiene no esté cargada ahí pero bueno esperemos que alcance más o menos desde esa edad hay que empezar a entrenarlos ¿sabe cómo se empieza ese entrenamiento? cuando la niña que empiezan a esa edad más o menos empiezan a hablar de lo que otros quieren otros hacen otros consiguen de los papás ¿y por qué no me compran los pantalones estos que están de moda? por ejemplo en una época en mi país se pusieron de moda unas especies de mallas esos no son pantalones llamados leggings que dejan realmente a las niñas las dejan desnudas eso es lo mismo que echarle un poquito de pintura en la piernecita a la niña la niña queda perfectamente desnuda se le ve todo y entonces resulta que eso pasó en mi país entonces resulta que las niñas van al colegio o van al parque o juegan con otras niñas en el barrio y se dan cuenta que otra niña a la que ellas tienen que seguir u otras niñas a las que ellas tienen que seguir empiezan a ponerse esas ropas que en el fondo pues son ropas inmodestas ropas que van en contra de la dignidad de la mujer el día que la niña que puede tener cuatro años cinco años le dice a la mamá cómprame ese día empieza el entrenamiento y el entrenamiento en que consiste tú no tienes que ser como la otra enséñale a la otra a vestirse o ella te enseña a ti o tú le enseñas a ella ahí empieza el entrenamiento ahí empieza el entrenamiento el día que llegue tu hijo y te diga entonces papá es que mi compañero me dice que para este trabajo en grupo esta vez me toca hacerlo a mí y que el próximo lo hace él fíjese la trampa y son niños de nueve diez años y ya haciendo trampa o sea tú pones ahí que trabajamos todos pero en realidad solo trabajaste tú y el próximo solo trabajo yo y yo pongo el nombre de todos tramposo ese es el momento de enseñarle al niño tú eres distinto o tu compañerito te arrastra a ti o tú lo jalas a él ese es el momento de educar a los hijos y si ustedes no educan a sus hijos en esas cosas chiquitas cuando ese niño llegue a los 14 años entonces otro compañerito me enseñó a fumar marihuana ya yo soy un marihuanero ya está hecho hecho el daño entonces se necesita soledad y la soledad que requiere entrenamiento tú no tienes que ser como los demás y ese entrenamiento quien tiene que darlo los papás en primer lugar pero luego hay que entrenar también para la comunidad que significa entrenar para la comunidad entrenar para la comunidad quiere decir que tenemos que entrenar y educar para que los más pequeños y nosotros mismos podamos colaborar con otros en las causas que a todos nos preocupan además el espacio reducido de lo que es la familia la familia es un santuario de la vida pero el espacio reducido de lo que es la familia es un espacio demasiado pequeño para las necesidades de amor de socialización y de crecimiento de todos eso quiere decir que encerrarte tú con tu familia no va a funcionar porque tus hijos llegarán en algún momento y ese momento va a ser pronto tus hijos van a llegar a una etapa que se llama adolescencia y en la adolescencia van a sentir la necesidad de independizarse de sus papás como todo adolescente y si el niño no tiene otra referencia que su propia familia la independencia de los papás significa romper con los valores de la familia eso no tiene remedio excepto que tú pertenezcas a una comunidad si tú perteneces a una comunidad que significa un buen grupo de oración que significa una buena comunidad neocatecumenal que significa un buen cenáculo que significa algo algo de fe donde haya comunidad en el momento en el que tu hijo o tu hija tenga esa crisis que le va a llegar en ese momento aunque se aparte un poco de ti va a tener un espacio donde no va a caer en el vacío y va a poder sostenerse además para todas las luchas que hemos mencionado problemas de sectas problemas de nueva era problemas de masonería problemas de satanismo los papás no tienen ni idea del problema del satanismo no tienen ni idea y eso está creciendo en toda América está creciendo otro de los dolores que trae mi alma en este viaje al Paraguay es que hace menos de una semana acaba de suceder una profanación en una de las capillas que dirigimos nosotros los dominicos en una zona muy necesitada de Bogotá una zona muy pobre de Bogotá tenemos ahí una capilla se entraron los satánicos profanaron las hostias que había ahí se burlaron de todo dejaron hecha una porquería esa capilla solamente por ofender la fe de los católicos y los que hicieron eso según los datos de la policía son en su mayoría menores de edad y los papás no tienen ni idea a los papás ya se les salieron de las manos a esos chicos entonces segunda parejita de palabras soledad porque hay que saber mantenerse aunque todo esté en contra y comunidad porque hay que saber apoyarse en otros apoyar a otros y descansar también hay que descansar y el descanso el momento en el que uno puede reposar un poco de este combate continuo es sobre todo en la comunidad de fe tercera pareja de palabras combativos tenemos que ser combativos pero tenemos que ser acogedores otra vez parece contradicción pero San Agustín viene en nuestra ayuda esta la vamos a explicar fácil porque San Agustín viene en nuestra ayuda ¿qué dice San Agustín? duros con el pecado suaves con el pecador rechazamos el pecado recibimos al pecador entonces combativos pero siempre en nuestro combate lo que estamos rechazando son las ideas perversas los pecados sucios las ideologías esclavizantes en cuanto a las personas en nosotros siempre ha de haber acogida comprensión sobre todo por algo muy importante mis hermanos las mismas personas que quieren envenenar la sociedad ya están pudriéndose en su veneno de manera que aunque sintamos rabia por el daño que causan a la sociedad hemos de sentir compasión por la manera como sus corazones se han entregado al poder de las tinieblas eso quiere decir que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo crucificado acuérdate que Cristo en la cruz decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen no le quitó gravedad al pecado pero quiso siempre abrir una puerta al pecador entonces hemos de ser al mismo tiempo personas aguerridas capaces de exponer nuestras ideas con claridad y defenderlas pero capaces también de tender una mano de ofrecer una mirada de amigo y de dar un abrazo de hermano las dos cosas si nosotros nos quedamos solo siendo combativos no vamos a ser discípulos de Cristo porque Cristo fue capaz de decir venid a mí los que estáis cansados y agobiados entonces no vamos a ser discípulos de Cristo si somos guerreros 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 rechazando a todos no no hay que confundir la idea mala con la posibilidad de redención de quien la aporta entonces no se puede ser solo combativos pero tampoco se puede ser solo acogedores porque el que es solo acogedor y acogedor y acogedor termina siendo cómplice también yo he leído en algunos portales católicos en internet he leído ideas como esas bueno y si mi hijo hace tal cosa acójalo acójalo no más que su hijo acójalo pero tanta acogida echa a perder también a la gente entonces es necesario darnos cuenta que el exceso de combate aleja pero el exceso de acogida una acogida mal entendida nos vuelve cómplices y no acerca a Dios entonces si somos combativos todo el tiempo alejamos a la gente de Cristo pero si somos malamente acogedores y todo lo acogemos y todo lo recibimos no acercamos la gente a Cristo entonces son dos errores el mismo Cristo que dijo vengan a mi los que están cansados y agobiados ese mismo Cristo cuando tuvo que decir las cosas claras las dijo y cuando tuvo que decir por ejemplo a los fariseos ustedes son una raza de víboras lo dijo o sea que hay que pedir mucha sabiduría a Dios porque hay que manejar las dos cosas las dos cosas combativos y acogedores a la vez cuarta pareja que bueno que hay gente que está escribiendo esa gente me cae bien los otros regular tenemos que ser esperanzados hombres de esperanza mujeres de esperanza les voy a decir los únicos prácticamente los únicos que podemos anunciar esperanza en este mundo que está bajo poder de gente corrupta y vendida los únicos somos nosotros los cristianos nosotros porque nosotros si sabemos el poder de la redención entonces tenemos que ser gente de esperanza no dije podríamos ser no dije deberíamos ser dije tenemos que ser tenemos que ser gente de esperanza y gente de esperanza que significa como se puede hablar de esperanza en medio de toda esta realidad más o menos lo mismo que dije antes de la alegría no es esperanza que esté fundada en lo que vemos en el mundo es esperanza que está fundada en lo que Dios puede hacer con las personas nuestra esperanza no es por lo que vemos en la gente es por lo que sabemos que Dios puede hacer con la gente por favor escriba esa frase que le conviene usted que es de las que toma apuntes escriba esa frase nuestra esperanza le dicto nuestra esperanza no se apoya en lo que vemos en la gente sino en lo que sabemos que Dios puede hacer con la gente y gente somos nosotros o sea que Dios puede hacer maravillas en nosotros ese es uno de los mensajes de la encíclica del Papa sobre la santidad el Papa insiste no busquemos la santidad solo lejos lejos no hay santidad también cerquita Dios también puede hacer maravillas y también yo creo que hay santos caminando por las calles de Asunción yo creo que si yo creo que si entonces nuestra esperanza le repito por última vez no se apoya en lo que vemos en la gente sino en lo que sabemos que Dios puede hacer con la gente hemos de ser esperanzados pero al mismo tiempo realistas realistas que quiere decir que nosotros sabemos así como sabemos lo que Dios puede hacer con la gente así también sabemos el tiempo que eso va a tomar usted cree que toda esa legislación puerca y asesina que han puesto en mi país usted cree que eso se va a deshacer en el próximo mes en los próximos dos años posiblemente muy posiblemente van a tener que pasar muchos años yo no sé si más años de los que me quedan a mí en esta tierra y por ahí va la virtud de la esperanza la virtud de la esperanza significa que soy capaz de trabajar para lo que yo no veré esa es la esperanza la esperanza no es trabajar únicamente para lo que yo voy a ver un buen sacerdote un buen predicador un laico comprometido siempre estará trabajando para mucho más hay un lugar que es famoso en el mundo entero por ciertas manifestaciones eso está en discernimiento que si sí que si no Medjugorje es el lugar de la Virgen yo no le hago propaganda al tema de las apariciones de la Virgen específicamente yo espero que haya más claridad pero hay algo que si es cierto ya en Medjugorje y es la cantidad de santos que ha habido ahí evangelizando me refiero sobre todo al siglo XIX y a comienzos del siglo XX no me refiero a las apariciones de la Virgen repito si ha habido o si no ha habido ya la iglesia lo dirá más adelante eso no me toca decirlo a mí pero yo me refiero a lo que ha habido ahí oiga hay una cosa muy bella que a mí me conmueve el corazón es un padrecito que fue párroco allá en esa en esa localidad en Medjugorje y ese padrecito cuando eso era mejor dicho un pueblecito pero minúsculo se puso a hacer una iglesia grandota porque él sabía porque él presentía mucha gente vendrá aquí claro lo llamaban loco hoy esa iglesia se queda chiquita la que en ese momento era gigantesca no alcanzó a verla terminada ese es un cristiano nosotros tenemos que tener proyectos que sean más grandes que nosotros entonces usted señora por favor escriba y dice de la siguiente manera se reconoce un cristiano de esperanza se reconoce un cristiano de esperanza porque está trabajando con empeño en cosas que no verán sus ojos en obras que no verán sus ojos y le digo una cosa yo quiero ser uno de esos cristianos entonces cuando yo predico todas estas cosas que yo sé que un día van a cambiar porque para eso tenemos gente joven no tenemos gente jovencita por ahí gente bella ahí aquí cuando yo predico estas cosas yo sé a mí la vida no me va a alcanzar para verlas bueno está bien está bien ya está incluido en el presupuesto ya eso se sabe que es así no voy a alcanzar a verla entonces la esperanza ¿qué significa? yo trabajo con empeño en un futuro que tiene su base en el amor de Dios que no deja de obrar ahí está mi esperanza y el realismo yo sé que no lo verán mis ojos ya está pero vamos para adelante eso es realismo no trabajes solamente para lo que verán tus ojos no trabajes solamente para eso hoy estaba escuchando en un rato de descanso estaba escuchando una conferencia sobre uno de los grandes físicos y profesores de física que ha tenido el siglo XX un italiano llamado Enrico Enrico Fermi Enrico Fermi uno de los grandes físicos y profesores de física murió tempranamente de un cáncer hace ya bastantes años yo creo que más de 60 años hace que murió pero ¿sabe que le iba a decir? este hombre que era profesor de física tuvo entre sus discípulos cinco de sus alumnos han ganado premios Nobel de física cinco de sus alumnos que bárbaro ¿eh? él mismo ganó un Nobel pero cinco de sus alumnos ganaron premios Nobel ¿y cuántos de esos premios vio él? ni uno pero dejó el legado dejó la siembra dejó bien sembrado que genio que inteligencia y que capacidad para enseñar entonces yo digo lo que ese hombre hizo con la física eso necesitamos que suceda con nuestra fe hay que sembrar así esa siembra hay que hacerla y yo pienso por ejemplo en mi madrecita que la menciono con frecuencia en las predicaciones mi mamá ya tiene unos cuantos años de muerta pero una gran parte oígame bien una gran parte de lo bueno que usted me oiga a mí se debe a una mujer que murió ya hace rato ahí están ahí están las oraciones de ella ahí está el ejemplo de ella así funciona esto hay que tener esperanza pero también hay que saber que la respuesta no va a ser inmediata esto no es inmediato muy bien vamos para la quinta ¿es la quinta? ah bueno yo era por saber si estaban atentos la quinta es la quinta es muy sencillita necesitamos cristianos formados pero necesitamos cristianos testigos y no omita ninguno de los dos extremos formados significa claridad doctrinal testigo significa claridad de vida buen conocimiento buena vida vida recta ante Dios las dos cosas se necesitan y por favor no oponerlas no oponerlas hay gente que dice no necesitamos tantos discursos no necesitamos tantas palabras lo que necesitamos son obras ¿por qué lo opones? las dos cosas necesitamos las dos necesitamos gente bien formada pero que luego sea coherente y recta en su vida no se tienen que oponer esas dos pero es difícil tenerlas ambas es difícil pero el buen cristiano del siglo XXI va a necesitar las dos y yo creo que muchos de ustedes están convencidos de eso y por eso están hoy aquí vamos llegando al final estas últimas son relativamente sencillas estas últimas parejas mire esta necesitamos cristianos normales y al mismo tiempo excepcionales ¿en qué sentido normales? normales en el sentido que nos han enseñado grandes santos y que ha recordado el Papa Francisco en su reciente encíclica normales como decía San José María Escribá de Balaguer en la vida cotidiana normales como fue la mayor parte de la vida de la Virgen María amando sin milagros viviendo de su fe la vida de la Virgen no era milagro para el desayuno milagro me resultó el almuerzo milagro milagro no la vida de la Virgen no era milagro tras milagro entonces en la cotidianidad en la cotidianidad en lo normal de cada día necesitamos que aparezca quien eres tú en las cosas más sencillas porque acuérdate que lo primero que mira Dios no es que es lo que tú estás haciendo si es grande o pequeño sino con qué amor lo estás haciendo y con qué intención y si tu amor es grande tu ofrenda es grande oh cuántos santos han utilizado esa comparación tú puedes barrer un pasillo barrer un pasillo porque me toca renegando otra vez no encontraron otro me toca a mí o tú puedes barrer un pasillo diciendo por tu honor y por tu amor por la conversión de las almas por el alivio de las almas del purgatorio voy a barrer este pasillo es tu intención óyeme bien es tu intención la que le da valor entonces el cristiano no tiene que buscar cosas raras eso es lo que nos insiste el papa en su encíclica no tenemos que buscar cosas raras tenemos que tener un amor excepcional entonces si hay que ser normales pero hay que también ser excepcionales normales porque no buscamos cosas raras aunque las cosas raras a veces nos buscan a nosotros porque los milagros también suceden sabe que la semana pasada me contaron un milagro imagínese un milagro que Dios hizo a través mío increíble increíble que Dios haga milagros a través de un miserable pecador como soy yo increíble y es un milagro que ya me ha pasado trece veces yo voy llevando la cuenta que es parejas que no podían tener hijos esas parejas a las que los médicos les dicen no queda sino la fecundación in vitro vayan a tal parte y gasten no se cuantos miles y miles y miles de dólares ya me ha pasado trece veces en mi vida sacerdotal hemos hecho oración los médicos decían no puedes tener hijos y sabiendo que el médico dijo no puedes tener hijos hacemos oración yo siempre hago oración con la pareja siempre no solo con ella ni solo con él Dios sabrá donde está el obstáculo y como quitarlo oiga nos hemos puesto a orar y estuve en un congreso de la renovación carismática en Palmira, Colombia y se acerca una señora que salió de no se donde llevaba una niña cargada y me dice yo soy la abuelita la mamá no pudo venir hoy pero vengo aquí para darle gracias porque ha sucedido un milagro mi hija no podía tener familia y aquí está esta bebita imagínese usted dele una bendición a la niña que usted quiso que existiera es Dios el que hace todo uno lo que hace es un pecador pero entonces por eso te digo nosotros no le vamos a tener miedo a los milagros pero Dios sabrá cuando los hace Dios sabrá cuando los hace ya yo tengo por ahí unas cuantas historias bonitas bonitas gente que se ha curado de cáncer gente que no podía tener hijos y ha tenido ya van 13 niños que no iban a existir en esta tierra según los médicos y que han nacido ya Dios hace cosas maravillosas entonces no vamos a tener duda de lo extraordinario pero uno no debe depender de lo extraordinario no que Dios lo haga cuando Dios lo quiera si a mi me piden oración y yo puedo orar yo hago la oración hay milagro no hay milagro ese problema yo se lo dejo a Dios Dios sabrá quien hace y como hace y que es lo que hace ese no es problema mío mi tema es yo si tengo que orar porque el amor tiene que estar en nosotros y hay que orar siempre por la gente hay que orar siempre siempre hay que orar por la gente entonces tenemos que ser normales en el sentido de que no andamos persiguiendo cosas raras ni extraordinarias pero tenemos que ser excepcionales porque hay un amor que nos mueve y en el amor si tenemos que ser absolutamente excepcionales llegamos a la última pareja de palabras señoras y señores tenemos que ser compasivos pero al mismo tiempo profetas compasivos y profetas en que sentido compasivos mire como decía aquel gran santo eso se lo he leído a varios santos y santas en primer lugar compasivos de nuestra propia alma vivir en pecado es ser extremadamente cruel contigo mismo pero luego por supuesto la verdadera y más profunda significación de la compasión es la compasión hacia el prójimo compasivos hacia los que sufren hacia los enfermos hacia los discapacitados hacia los pecadores hacia los difuntos por favor que no se nos olvide eso el amor a los difuntos las benditas almas del purgatorio hay que orar por ellas hay que amarlas entonces compasivos pero al mismo tiempo que somos compasivos hemos de ser profetas a que me refiero con eso usted sabe que una de las misiones del profeta es denunciar denunciar el profeta tiene que renunciar al pecado tiene que denunciar el pecado tiene que pronunciar la palabra divina y tiene que anunciar la esperanza son cuatro verbos para el profeta escriba usted que se ajuicio a lo largo de la charla escriba ahora entonces miren las cuatro son primera el profeta tiene que renunciar a su propio pecado si no que profeta ni que nada es un charlatán renunciar a su pecado segundo denunciar el pecado del pueblo tercero pronunciar la palabra divina y cuarto anunciar la esperanza sobre el pueblo entonces de todas esas sobre todo nos interesa la de renunciar y denunciar entonces hay que ser compasivo pero también hay que denunciar si yo siento una gran compasión por la persona que está por hacer un aborto pero no le digo lo que es el aborto eso no es amar si yo veo una persona que está apresada por su obsesión homosexual y yo la dejo así por supuesta misericordia estoy siendo cruel con esa persona además como he dicho en otras predicaciones estoy cometiendo una terrible injusticia si a la persona que está esclavizada por la práctica homosexual yo no le anuncio el evangelio completo la estoy despreciando porque le estoy diciendo como usted no es capaz de vivir el evangelio vamos a inventarnos otro evangelio para usted lo mismo que si me encuentro con un adúltero y no le digo el evangelio lo estoy maltratando estoy cometiendo una injusticia porque estoy diciendo como usted no es capaz de vivir el evangelio yo le voy a inventar un evangelio a su medida porque el evangelio de verdad no le sirve a usted entonces fíjate hay que hay que ser compasivos pero la compasión tiene que estar unida a la denuncia leo por última vez las siete parejas y ahí termina nuestra charla en esta noche preciosa en Asunción Paraguay necesitamos cristianos alegres pero preocupados preocupados pero alegres necesitamos cristianos capaces de soledad porque los van a aislar muchas veces pero capaces de comunidad para apoyar y apoyarse en otros necesitamos cristianos combativos porque estamos en combate espiritual pero al mismo tiempo acogedores combativos con el pecado acogedores del pecador cuarto necesitamos cristianos esperanzados porque esa misión nuestra nadie más la va a cumplir en esta tierra pero necesitamos cristianos realistas realistas significa la mayor parte de lo que yo voy y sembrando no lo veré yo y debo estar tranquilo y dormir mi noche completa sabiendo que eso es así quinto cristianos formados con una gran claridad doctrinal pero al mismo tiempo cristianos testigos con una gran coherencia de vida sexta pareja cristianos normales que no andan persiguiendo cosas extraordinarias pero excepcionales porque tienen un amor incomparable y porque de vez en cuando Dios hasta milagros hace no ve que yo lo he visto yo sé que eso es así eso es verdad y séptimo necesitamos cristianos compasivos compasivos pero cristianos que sean también profetas y cuando hay que denunciar hay que denunciar Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo